Yo no sé con quién yo estoy hablando en esta tarde, pero yo quiero saber si en esta casa hay gente que son de esa gente, que van a hacer la diferencia, de la gente que van a recibir al Espíritu de manera sobrenatural, que van a hacer fuera a los demonios. La Biblia lo dice a nosotros, el libro de Conocencia, que buscando las cosas de arriba que son permanentes, que son eternas, es tiempo de que Dios nos está llamando a salir de lo que nos rodea, porque nosotros no somos de esta ciudadanía. A Cristo se le hizo una pregunta, y hoy te hago la pregunta a ti por la palabra, ¿de cuál reino pertenecemos? ¿Cuál es tu reino? ¿Cuál es nuestro reino? Que Cristo tuvo una contesta. Cristo le dijo, mi reino no es de esta tierra. Ay bendito, mi reino no es de esta tierra. ¿Cuántos son de esta tierra? Ahora pueden guardar silencio. Porque nuestra ciudadanía está. Y por eso, que usted y yo tenemos que procurar diariamente, de no contristar, de acercarnos a Dios, para que estas señales, encuentramos en esta tarde, hablando, gloria al Señor, aleluya, sean señales que edifiquen la obra de Dios. Necesitamos, necesitamos jóvenes como tú, Cristal. Necesitamos jóvenes como tú, Jali. Necesitamos jóvenes, aleluya, como tú, Iván. Aleluya, aleluya, necesitamos jóvenes, gloria al Señor, como Anita. Necesitamos jóvenes, aleluya, como Ismael, alaba. Necesitamos jóvenes, aleluya, como hermana Elisa, alaba. Necesitamos jóvenes como Mano Miguel. Necesitamos jóvenes como Mano María, alaba. Que todavía, aunque gloria al Señor, han pasado por el trayectoria del Evangelio, todavía hay un alabanza en ellos. Ay, 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 esto no será. Discúlpame. Aunque es un evento dedicado para la juventud, pero esto no es un llamado solamente para la juventud. Porque Karen, aún después de haber declarado un monte, regresó a los cuarenta y cinco años después y dijo, aún todavía, retengo la misma fuerza que debía cuando yo, ah, 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 ah. Yo no sé si tú entiendes lo que yo quiero hablarte en esta hora, es que el poder declararlo. Tú sabes lo que está pasando, Arturo. Que si nos vamos en primera de Corintios, capítulo 2, versículo 4, estamos viendo lo que estamos viviendo hoy en día. De que sí hay una generación unida por Dios. De que sí hay ministerios depositados por Dios. De que sí tenemos la autoridad de Dios. Pero muchas de las iglesias hoy en día se han conformado en las malas palabrerías. Tienen poca demostración de poder. Yo no sé si tú estás entendiendo en esta hora. La palabra es buena. La Biblia es buena, pero el poder del Dios es esencial. No te hace cambiar los corazones. La Biblia dice que la mucha letra mata, pero el espíritu vivifica. La Biblia nos dice, cuando Cristo le habló a sus discípulos, le fue a deber, a bien enfrentados, a varios endemoniados y no pudieron expulsarlos y echarlos fuera. Y ellos le preguntaron, ¿por qué tú los reprendes? Y te obedecen y nosotros no los podemos porque estamos. Ah, caballada, yo no sé. Aleluya, y nosotros que estamos contigo, no los podemos echar fuera. Esto no es cuestión de andar con Cristo. Esto es cuestión de andar en Cristo. Ay, ay, ay. Por eso que Pablo dijo, juntamente estoy crucificado. ¿Con quién? Con Cristo. Ahora no vivo yo, sino que vive Cristo. Y si Cristo vive en ti, Él dijo que en mi nombre, en mi nombre, haramos cosas mayores. Y si Dios nos ha llamado en este tiempo a hacer cosas mayores, Cristo le dijo a sus discípulos, a realmente que este género no sale, sino es con desayuno y tebilizor. No, 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 no. Wait, 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 wait. I think you're wrong. I'm not with you. Yeah, that's wrong. Es con imprestinimiento y derechos. No, 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 wait, 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 wait. Wait, wait, wait. I'm going to fix you right now, you know why? No, no, espérate, espérate. No, no, dejame escapar, ya, ve a escapar. Aquí me acabe, no, aquí me acabe, no, aquí me acabe, no, aquí me acabe. No, aquí me acabe, no, aquí me acabe. Aquí me acabe, no, aquí me acabe, no, aquí me acabe. Listen, I'm trying to tell you something. Espérate, espérate, espérate. Okay, okay. Este género no sale, sino es con ayuno y oración. That's right, there you go. Y yo tengo que decirle algo. La palabra género. Come on. Salve de la palabra generación. Por eso que Dios nos está llamando a diariamente, amén, lo dice el Señor, a renovar nuestro entendimiento en Cristo Jesús. Porque la palabra de Dios es una palabra de amén, que es fuente de agua, amén. Oye, tengo revelación de Dios. Por eso que cuando Jesús se llegó, aquel pozo, amén, en Samaria, y se encontró con aquella mujer samaritana que había conflicto entre esos dos pueblos, él le dijo, dame de beber. Y ella le dijo, oye, hay problema entre tú y yo, como que yo siendo, tú siendo judío y yo samaritana, tú me pides a mí de beber. Y él le dijo, si tú supieras, si tú supieras, lo que pasa es que la Biblia dice que el pueblo padece por falta de conocimiento. Aquella mujer tenía la agua, aquella mujer tenía la agua, pero no sabía en dónde depositarla. Yo no sé, hay gente que quiere agua, pero están estancadas. Ay, 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 no importa que tú hundes agua, la cuestión es quitar la piedra y dejarla fluir. Él le dijo, si tú supieras que el que te pide agua, te daría agua que salta para vida. O sea que este género, esta generación, no sale, sino es con ayuno y oración. Eso es. Y ahora vamos a entender, porque siempre creciendo en el Evangelio, oíamos de los milagros, de las liberaciones, desde que Dios sanaba al enfermo cuando entraba por la puerta, de que Dios usaba su profeta y revelaba el pecado antes de que la persona entrara al templo. Pero yo quiero preguntarte una cosa, Arturo, en esta tarde. Yo quiero saber qué es lo que está pasando con la iglesia. Yo quiero saber, porque yo no entiendo hoy en día cómo entramos a la casa de Dios y Dios no se mueve. Cómo entramos a la casa de Dios y salimos peor que lo que entramos. Yo quiero que tú me expliques en esta hora y te que la clase de generación que yo la he estado buscando, porque Dios está llamando a una generación a entender de que vuelve a los principios, de que vuelve el ayuno, de que vuelve la oración, 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 de que cierra el bochinche, de que echa todas las cosas al lado, la confianza y segura en la unión de Dios. Lo que está sucediendo, te lo miro claramente, han cambiado a Jehová, que es fuente de agua viva, por cisternas rotas. Muchos están bajando el Evangelio de hoy, muchos han cambiado el Evangelio de sus raíces, porque el Evangelio de cisternas rotas, que lo que te ofrece es sentirte bien, mientras estás en las cuatro paredes del templo, pero no te da la estrategia, para cómo luchar, en el mundo que nos rodea, por eso que hoy no estamos viendo los mirados, por eso que no estamos viendo, lo que Dios está demandando, de nosotros y esa generación. Entonces, ¿sabes lo que viene pasando? Y alto, no. Es que hay personas que llevan años en el Evangelio, y siguen atando a las mismas viejas costumbres, siguen atando a las cosas del mundo, ¿sabes por qué? Porque la Biblia dice que si elijo los libertades, seremos verdaderamente libres, pero para ser libres hay que oír la palabra de verdad. Ser libres hay que oír la palabra de verdad. Basta ya de esos pensajes suaves, basta ya de los hermanos y de los hermanos. Si no quieres ser libres, aunque te duela, escucha la palabra. Oh, my God, my God. Venga cuánto febrero de Dios. La Biblia dice en el libro de San Marcos 3, 24, si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no podrá prevalecer. El enemigo ha querido ganar ventajas sobre la iglesia en este tiempo. ¡Aleluya! ¡Te nos vamos a la historia! ¡Eh, eh! 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 Dios ha siempre llamado. ¡Aleluya! ¡Gracias, Señor! ¡Aleluya! Dios ha siempre llamado a uno. ¡That's right! Vemos a ese uno manifestado en un joven llamado David. ¡That's right! Vemos a ese uno llamado entre Abraham, que salió de sus piernas y sus parenteras. Vimos a ese uno en un hombre llamado Moisés. Vimos a ese hombre. ¡Amén! Ese uno en un jereón. Vimos a ese hombre a través de una mujer llamada Tébora. ¿Eh? ¿Dónde están las Téboras hoy en esta tarde? ¡Aleluya! ¡Eso es! ¡Eso es! Vimos a ese uno. ¡Amén! Vimos a ese uno. Porque Dios no es Dios de multitud. ¡Amén! De multitud. ¡Eres Dios! ¡Aleluya! ¡De uno! ¡Aleluya! No te estás olvidando de alguna persona. No te estás olvidando de que estamos en una campaña de jóvenes. Yo quiero hablarle a los jóvenes. Había uno que se llamaba Daniel. Había uno jovencito que se llamaba Daniel que él puso en su corazón. Él dijo en su corazón, yo no me voy a contaminar. Yo no me voy a contaminar con las cosas del mundo. Dios está buscando la juventud que no se contamine. Dios está buscando la iglesia que no se atreva a comprometer los principios de Dios. ¿Dónde está esa juventud en esta tarde que me decís como Daniel? Yo no voy a comprometer lo que Dios me ha dado. Yo no vendo mi libro en la lectura. Yo no vendo lo que Dios ha puesto en mis manos. Brother, tell some, tell these people about Joseph. Tell us something about Joseph. What happened? ¡Aleluya! He will not break. He will not break. ¡Aleluya! They will try. Everything is power. But he will not break. ¡Aleluya! Because he was someone important. ¡Aleluya! He was a miracle child. ¡Aleluya! When Sarah opened up and put out a child, God gave her a child. ¡Aleluya! It was Joseph. ¡Aleluya! 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 Keep praying. ¡Aleluya! When Potiphar's wife, ¡Aleluya! tried to seduce him, he would not give in. He would not give in the temptation. ¡Aleluya! Oh, ¡Aleluya! That he refused. He knew that God was watching him. ¡Aleluya! And he asked, how can I do this sin against God? He was humble. He was obedient to God. ¡Aleluya! That's why we have to be obedient. In a new generation of holiness. ¡Aleluya! That we have to be obeyed. We have to be obedient to God. ¡Aleluya! We have to be humble to God. ¡Aleluya! You know something, John Michael, you said something about obedience and you talked about Joseph, right? But there's a word important in that context. Y la palabra importante de esto es integridad. ¡Aleluya! 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 Dios está buscando jóvenes íntegros. Dios está buscando jóvenes íntegros, ¿verdad? De que digan, yo sé que papi no me ve, la hija, yo sé que mami no me ve, yo sé que el pastor no me ve, pero Dios me ve. Dios me ve, Dios me ve. Dios me ve, joven, que digan, I won't be straight and wrong, but I choose to go right because of God. I choose to go right because I am a porter of the authority of God. ¿Sabes una cosa que cuando, cuando fuera galo el velo, cuando, cuando el arco del pacto fue quitado, la presencia debió mover en nosotros. Ya la presencia de Dios salió del arco del pacto, y mora dentro de nosotros. Por eso el cálculo decía que cuando nosotros caminamos, nosotros portamos presencia. Cuando nos metemos en el mercado, nosotros portamos presencia. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y la palabra de usted y yo, andamos la presencia de Dios. En nuestro trabajo nos mira con respeto. Cuando la gente lo ven entrar por las puertas, amén, gloria al Señor, como dice la Biblia, a unas mujeres. Cuando las negras en las puertas de la ciudad, llaman a su esposo, amén, hombrados. Porque son mujeres que hasta la vez también guardan separar a Dios. Esto es una casa de duro, y la persona que porta presencia se nota, ¿saben por qué? Porque si hay lugar, y la gente comienza a cambiar. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Y comienza el camino de alrededor, empieza a cambiar. Y sin tener que decir una palabra, y eso es lo que pasa hoy en día. Y que pocas personas quieren el compromiso con Dios. Lo que pasó, usted sabe que el portavo presencia de Dios, perrito, que puede haber recibido, amén, aquella manifestación, el aposento alto. Dice que cuando pasaba por las ciudades, no tenía que tocar los enfermos, que con tan solamente a su sombra, los ponía en las calles, pasarse, sanaban. Eso es portavol de gloria, eso es el portavol de gloria. Daniel, con arte de Daniel. Y entonces hablaba de Daniel, tenía algo a mí. Y me acuerdo que la Biblia identifica a Daniel, que en medio de los sácracos, en medio de los sacerdotes de su pueblo, en medio de los gobernadores, la Biblia identifica a Daniel, a tenerle un espíritu superior. Había algo que distinguía a Daniel. ¡Oh, tanto Jesús! ¡Ay, ay, ay! Mire, el Espíritu Santo, en el Antiguo Testamento, no se manifestaba en todas carnes. Por eso que aunque Joel no profetizó, Joel no lo experimentó, pero usted y yo somos portadores de esa palabra profética en esta hora. Y Daniel, aunque el Espíritu no se manifestaba, pero se manifestaba entre los profetas, los sacerdotes, y en cuales él quería que se manifestara, que hasta que una mula se manifestó. ¡Araba la gloria de Jehová en esta hora! Si se manifestó una mula, ¿qué se diga de usted y de mí? ¡Araba! Hizo que una mula, a las lenguas humanas. ¿Cuánto más cuando el Espíritu de Dios se mete en ti y en mí? Dice que estos señores seguirán a los que creen en mí. ¡Araba la lengua nueva! ¡Araba la lengua nueva! So yo quiero que tú me... I want you to take me out of this, right? I got a break. Can you help me? Go ahead. So si hay una promesa de Dios dada al hombre, de que los prosperos míos días veamos esas señales, ¿qué es lo que está pasando en el pueblo de Dios que nos vemos esas señales? Bueno, y te repito, que gloria al Señor, el enemigo ha llegado, como dice la parábola, del que había sembrado, y dice que de noche vino el enemigo y plantó cizaña, y al verle brotar la cizaña, se preguntó, ¿qué ha sucedido si yo planté aquí trigo? Y le dijo, quizás vino el enemigo y plantó cizaña. El enemigo ha querido plantar división, cizaña, entre el pueblo de Dios en ese tiempo. Yo sé que quizás usted no quiere escuchar esto. Quizás usted quiere que le dé una cargacita con el mensaje de esta noche, y quizás se le pase a un pañito piso, y se le hable el día, y los caballos, y los profetas, pero en este día no vamos a hablar de fuego desentiendo, no vamos a hablar de gigantes siendo pergollados, vamos a hablar de la realidad de este tiempo. Es el momento de levantar las manos en medio de la batalla. Dios quiere activar el guerrero que está en ti, Dios quiere asentar el gigante que está en ti, Dios quiere que tú comiences a moverte a la voluntad de Dios. ¡Dale, lucha!